Vamos a preparar una liebre con caracoles, unos ajos, cebolla, una liebre troceada, ya veis la liebre tiene una carne muy roja. Y la vamos a hacer con cerveza, los caracoles cocidos que los saltearemos con mantequilla y luego un majado con almendras tostadas. Tres, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra, como siempre. Hay días que lo del viento es impresionante. Sobre todo con el viento norte, este que viene del mar potente, tres dientes de ajo en láminas y vamos para allá. Ahora, arrancamos, ahí, una cebolla, cortamos como siempre por los dos lados, la abrimos por la mitad, le quitamos esta primera capa, así y así, a la cazuela. Vamos a salpimentar esta liebre sal, así, una vueltita, y pimienta. Los guisos hechos con caza saben riquísimos. Vamos a rehogar bien la liebre, 4 o 5 minutos, a fuego un poquito fuerte, para que se le cierren un poco los poros. Y ahora, un litro de cerveza, ni más ni menos. Pizca de sal, cerramos la olla. A esto le vamos a dar 20 minutos, del 1 al 10 si tenéis el fuego, en el 6. Tengo aquí las almendras para majar. Ahí, bueno, volvemos a... ¿Veis cómo siempre tengo Andalucía presente también? La liebre se está cocinando. Cuando estoy desgrasando un poquito la liebre, antes de añadirle los caracoles, aquí tengo la mantequilla. Ahora, en esta mantequilla, los caracoles, como hemos dicho, limpios y cocidos. Y la almendra que hemos majado, ¿eh? Mirad. Esto aquí, lo rehogamos ahora bien, y se tiene que quedar un poco pegadito. Le damos unas vueltas, ya empieza a pegarse. Bien, esto es clave, ¿eh? Así. Mirad, añadimos ahora la liebre a los caracoles. Lo vamos a cocinar todo conjuntamente, 5, 6, 8 minutos, a fuego no muy fuerte. O sea, que le voy a poner la tapa y esperamos tranquilamente. Le pongo perejil, ¿feliz? Sí. Venga, va. Tengo la cazuelita, ¿eh? Un pizquiz más de perejilito. Así. Hoy vamos a servir la cazuela entera.